El mismo rating, hoy me emborracho, hoy me chupo, gamen a chacho, no le escucho, gamen a pane también, yo no lo veo, esta fiesta es seria, no la creo. Iniciamos una fiesta dura, que todos lo bailaban, vaya que locura, llegó la policía a arena línea pura, la gente no esperaba toda esta diablura. Chica 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 ch Es mejor que las botellas me cojas de mi abuse Si el lunes yo me chupo El martes yo me chupo Miércoles jueves chupo también Y el viernes me chupo calci Chica 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 ch Pero cultivo y cositas Vivir a hacer en la tinta pessoa Quem, quemQué piensas ? Si que si ? Yo y me chupo, ey Dime que si Que piensas ? Si que si ? Yo y me chupo ey Yo y me chupo, dime que sí ¿Cómo que piensas? Dime que sí Yo y me chupo, dime que sí Jumbo, 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 Jumbo Jumbo, 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 Jumbo Jumbo, 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 Jumbo Hey, hey, el mismo rating Lee, 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 Lee William Choco